Primer video del año 2024 señoras y señores sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la primera edición de esta temporada de tu noticiero Camilo MD y que mejor manera de arrancar un nuevo año que con lo que a ti tanto te gusta, la actualización de fichajes, salidas y rumores en el fútbol colombiano arrancamos este video no sin antes recomendarte mucho el último video que subimos el año pasado, estamos hablando de los premios Camilo MD una edición en la cual premiamos lo mejor de lo peor que pasó durante el año si quieres ir a ver este divertido video te lo voy a dejar por acá arriba en una pestañita para que le des click o si deseas verlo después de actualizarte las noticias también te lo voy a dejar al final de este video durante estos primeros días del 2024 se han confirmado bastantes noticias arrancamos con el campeón del fútbol colombiano, el junior de Barranquilla equipo que ha confirmado en los últimos días 3 contrataciones Carlos Cantillo y Joel Mena que vienen del Barranquilla y Rafael Pérez que vuelve al fútbol de Argentina junto a él ya se había confirmado a Víctor Cantillo, Jimmy Chará, Marco Pérez, Roberto Hinojosa, Fabián Cantillo y Brian Castrillón mientras que en bajas tenemos a Freddy Nestroza, Carlos Sierra, Fabián Ángel, André Isto Piñán y Kevin Pinilla el actual campeón de Superliga y Copa Colombia Atlético Nacional confirmó en las últimas horas una nueva contratación estamos hablando de Agustín Álvarez-Gualas, jugador que por fin logró llegar a un acuerdo económico con el equipo verdolaga en los próximos días se espera que llegue a la ciudad de Medellín para presentar exámenes médicos y firmar su contrato junto a él ya fueron presentados Carlos Sierra, Bernardo Espinosa, Daniel Mantilla, Edwin Torres y Joan Castro en bajas tenemos los nombres de Kevin Mier, Jair Mena, Tomás Ángel, Cristian Zapata, Nelson de Osa, Jair Gentil y Jarlan Barrera y en rumores la posible llegada de Alexis Zapata del MLE y Joaquín Varela del Medellín América de Cali también aprovechó estos primeros días para empezar a confirmar contrataciones a lo loco en las últimas horas se confirmaron las contrataciones de Rodrigo Olgado, Nilsson Castrillón, Michael Barrios, Eber Valencia, Harold Rivera y las tan anheladas renovaciones tanto de Adrián Ramos como de Luis Paz junto a ello ya se conocía la llegada de Oscar Hernández, Jason Palacio, Joel Graterol y Eduard López en bajas tenemos la confirmación de la salida de Juan Camilo Portilla que se va para talleres de Córdoba junto a otras salidas como Eber Moreno, Cristian Arrieta, Diego Novoa, Daniel Quiñones, Facundo Suárez, Carlos Darwin Quintero y Daniel Mosquera mientras que en la sección de rumores todavía tenemos tres nombres Alexis Zapata que está jugando en el MLE, Luis Miguel Angulo que llegaría de talleres o Daniel Bocanegra que vendría del fútbol uruguayo su clásico rival el Deportivo Cali también empezó a notificar nuevas contrataciones tenemos la confirmación de la llegada de Fabián Ángel, Andrés Elricer Andrade, Fabián Castillo, Kelvin Osorio, Jarlan Barrera, Javier Reina, Jonathan Marulanda, Alexander Mejía, Lautaro Ezequiel Isaac Amargo, Julián Gómez, Francisco Mesa y Andrés Tupiñán en bajas Germán Mera, Teófilo Gutiérrez, Johan Wallens, Gustavo Ramírez, Aldair Gutiérrez, Fabi Castro, Luis Akin, Kevin Saucedo, Gildrey Lazo, Duval Mina y John Vásquez Independiente Santa Fe arrancó el año confirmando dos nuevas contrataciones para la próxima temporada estamos hablando de Fran Castañeda que seguramente muchos lo recordarán por su pasado en el Cherip Tirasports y el delantero uruguayo Agustín Rodríguez los cuales llegarán al equipo junto a Santiago Cuero, Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga, Andrés Mosquera Marmolejo, Marcel Ortiz, Elvis Perlaza, José Eric Correa, Daniel Moreno y Francisco Chaverra en bajas Anthony Silva, Fabián Biafara, José Aja, Rubén Manjarres, Eber Valencia, Jason Moreno, Cristian Marrugo, Fabián Zambuesa, Harold Rivera, Fabio Delgado, Iván Escarpeta, Iván Rojas, Enrique Serje, Emerson Batalla, Jairo Dita y Kevin Londoño Independiente Medellín ya arrancó pretemporada y solamente confirmó cinco contrataciones Jimmer, Fori, José Aja, Kenner Valencia, Pablo Lima y John Vásquez en bajas confirmaron la salida de Andrés Ibargüen junto a Andrés Ricaurte, Jonathan Marulanda, Andrés Mosquera Marmolejo, Brian Castellón, Juan Manuel Cuesta, Luis Ernei Vásquez, Julián Gómez, Joaquín Varela y Felipe Pardo y en rumores que no gustan mucho a los hinchas del equipo poderoso, Jairo Moreno actualmente es agente libre y aunque está negociando la renovación con el Medellín también le ha llegado oferta de otros equipos Millonarios también arrancó pretemporada y parece que no va a confirmar mayores contrataciones a las que ya conocíamos como Danovis Vanguero, Diego Novoa, Delvin Alfonso, Santiago Jordana y Neymar Sánchez eso sí, en los últimos días se confirmó una nueva baja, estamos hablando de Andrés Murillo el cual sale del equipo junto a Fernando Uribe, Cliver Moreno, Juan David Torres, Juanito Moreno y Elvis Perlaza Deportivo Pereira sigue luchando por ser uno de los equipos mejor reforzados de este campeonato y lo está logrando en los últimos días confirmó la contratación de Santiago Aguilar y Jean Pestaña junto a las contrataciones que ya conocíamos de Eber Moreno, Nicolás Giraldo, Santiago Gómez, Juan David Ríos, Lionel Álvarez, Faber Gil, Carlos Darwin Quintero y José Moya pero así como el equipo matecaña ha traído muchos jugadores también sacó un total de 20 me disculparás que no te ponga la imagen de cada uno de ellos pero prefiero ponerte el comunicado oficial en el cual anunciaron que Kenner Valencia, Adrián Balboa, Johan Bocanegra, Aldair Quintana, Wilmar Londoño, Juan Danilo Santa Cruz, Juan Camilo Moreno, Juan Pablo Zuluaga Delio Ramírez, Jesús David Murillo, Angelo Rodríguez, Arley Rodríguez, Edison Restrepo, Michael Medina, Jason Perea, Diego Hernández, Carlos Ramírez Jimmy Congo, Cristian Blanco y Juan Sebastián Quintero no continúan en el equipo su clásico rival, el blanco blanco de la ciudad de Manizales confirmó las últimas tres contrataciones del equipo para la próxima temporada arrancando con Gustavo Torres, Roger Torres y Mateo García los cuales se unirán a las contrataciones que ya conocíamos como Juan Pablo Patiño, Iván Rojas, Daniel Quiñones, James Aguirre, Mauricio Castaño, Jonathan Murillo y Ezequiel Mastrolia y en baja los mismos nombres que ya conocíamos Gerardo Ortiz, Fainer Torijano, Andrés Felipe Correa, Marlon Piedraíta, Luis Miranda, Sherman Cárdenas y Eder Chaus Atlético Bucaramanga no ha confirmado más contrataciones pero básicamente no le faltan porque ha contratado 14 jugadores Caballo Márquez, Joy Dermicolta, Freddy Nestrosa, Fabri Castro, Rafael Dudamel, Fabio Delgado, Juan Camilo Mosquera, Carlos Romaña, Luis Ferney Vázquez, Leonardo Flores, Daniel Mosquera, Gian Colorado, Aldair Gutiérrez y Fabián Zambuesa mientras que sacó del equipo a Cristófer Varela, Juan David Sarmiento, Aldair Cantillo, David Gómez, Carlos Mosquera, Adiel Galeano, Víctor Mejía, Jadir Borja, Neymar Sánchez, Juan Marcelín, Cristian Flores, John Pérez, Diego Chávez y James Aguirre Deportivo Paso también confirmó en las últimas horas tres nuevas contrataciones estamos hablando de Juan Diego Nieva, Nicolás Gil y Álvaro Meléndez los cuales se unen al equipo junto a las contrataciones que ya conocíamos como Cristian Arrieta, Andrés Amaya, Gerson González, Víctor Mejía, Diego Chávez y Kevin Londoño en bajas tenemos la salida de Flavio Torres, Daniel Moreno, Eduard López, Jesús Figueroa, Gilson Rosales, Freddy Valencia y Johan Caicedo Javales de Córdoba tiene tres nuevas contrataciones y una de ellas llamó bastante la atención estamos hablando de su nuevo delantero Wilson Morelo el cual llega proveniente de Águilas Doradas junto a Juan Camilo Roa, Julián Anaya, John Figueroa, Uber Boder, Leonardo Escorcia, Carlos Tobar y Enrique Sergi en bajas del equipo felino solamente tenemos a Mauricio Castaño Alianza Petrolera no ha confirmado más contrataciones pero si tiene un rumor bastante fuerte por ahora te confirmo que Joel Contreras, Cristian Blanco, Jesús Figueroa, Nelson Reyes, Ever Mesa, Ruben Manjarré, Ruggeri Blanco y Juan David Rueda son los jugadores ya confirmados por el equipo en bajas tenemos a Edwin Torres, Mateo Rodas, Wilma Narango, Pablo Bueno y Juan Patiño mientras que en rumores empezó a sonar bastante en las últimas horas que Wilfrido de la Rosa estaría muy cerca de filmar con el equipo Deportes Tolima por fin lo logró lo que nadie pensó que iba a pasar confirmó una contratación, estamos hablando de Gilson Rosales pero así como confirma un fichaje también confirma muchas salidas estamos hablando de Juan José Rubiano, Álvaro Meléndez, Cristian Vargas, Juan Guillermo Arboleda, Estefano Arango Juan David Ríos, Nicolás Giraldo, Leide Riascos y Eduardo Sosa al igual que el once calda aseguró la equidad lo más probable es que ya haya cerrado su mercado de fichajes en contrataciones tenemos a Kevin Viveros, Juan Diego Ceballos, Fabian Biafara, Jason Elimina, Diego Castillo y Kevin Salazar y en bajas la salida de Jonathan Miranda, Jessy Díaz, Alejandro Prieto, Joyber González, Jorge Luis Ramos, Joan Castro, Francisco Chaverra y Pablo Lima en Vigado arrancó el año confirmando dos nuevas contrataciones, estamos hablando de Kevin Tamayo y Tomás Maya los cuales se unen a Jason Moreno y Juan Felipe Villa en bajas tenemos la salida de Janger Palacios, Jesús Vargas, Reinaldo Fontalbo y Ever Mesa Águila Doradas no ha confirmado ningún jugador nuevo en su plantilla pero sí confirmó a su nuevo entrenador estamos hablando del querido y a la vez odiado Bolillo Gómez en bajas tenemos a César Farías, Juan David Valencia, Jean Pestaña, Marco Pérez y Wilson Morelo y en rumores la posible llegada de Wilfrío de la Rosa o Michael Medina Boyacachico por su parte parece que solamente va a tener cuatro nuevas contrataciones estamos hablando de Miguel Caneo como su nuevo entrenador Juan David Pérez, Jason Tolosa y Joan Cortés mientras que en bajas parece que solamente se van tres Belmer Aguilar, Delvin Alfonso y Elki Mosquera y para finalizar tenemos a los dos recién ascendidos del fútbol colombiano empezamos con Fortaleza el cual confirmó en los últimos días sus cuatro contrataciones Jessy Díaz, Oscar Cabezas, Kevin Padilla y Jair Palacios mientras que en bajas tenemos la salida de Santiago Cuero a Santa Fe y por último Patriota Boyaca que aunque no la ha confirmado a través de sus redes sociales por la cuenta del periodista Pipe Sierra conocimos que todas sus contrataciones son Agustín Pesci, Juan David Valencia, Carlos Mosquera, Luis Payares, Carlos Rivas, Daniel Castro, Mateo Rodas, Juan Caicedo, Steven Valencia, Gianfranco Peña y Harold Rivera mientras que las bajas del equipo ya fueron confirmadas por las cuentas oficiales estamos hablando de Jonathan Risueño, Juan Tello, José Barragán, Alejandro Orozco, Omar Preciado y Juan Mojica si me lo preguntas a mí este primer semestre del 2024 va a estar bastante reñido y muy interesante la mayoría de los equipos se reforzaron bastante bien y los que no se reforzaron tanto respetaron las bases que tenían del año pasado sin duda alguna va a ser una temporada muy interesante en el fútbol colombiano espero de todo corazón que este te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvide regalarle un bonito like para que este contenido le llegue a muchas más personas si fue la primera vez que he visto uno de mis videos y te ha gustado la información que recibiste el día de hoy pues te invito a que me sigas y te suscribas a este canal totalmente gratis no siendo más por esta actualización te dejo por aquí en pantalla los premios Camilo MD 2023 por si todavía no lo has visto ¡Suscríbete al canal!